De una forma muy oportuna se ha generado esta jornada de hoy y queremos que sea una jornada dinámica, una jornada que nos beca, que aprendamos, que es lo que tenemos que hacer en los distintos centros de cada una situación de emergencia. En esta dirección se ha diseñado unas mesas de trabajo donde tanto bomberos como policía local de alguna forma nos darán o os darán las indicaciones oportunas para situaciones que esperemos que no se ven, pero que en las que yo creo que hay que estar preparado. Señalar que creo que es una iniciativa muy importante de cada generar seguridad dentro de los propios centros educativos, de cara a que luego también no solamente lo tramitáis como directores o directoras, lo tramitáis al equipo de profesorado de vuestros colegios, sino también yo creo que deberíamos ir profundizando de cara a si se hacen, me consta que se hacen simulaciones, se hacen situaciones de lo más parecido a la posible realidad, con lo cual yo creo que esto lo que va a hacer es enriquecer esta formación que parte del ayuntamiento por parte del ayuntamiento se pone a mostrar a los que hay posible.